Hola chicos, les saludo al profesor Pedro Mascaro aquí en lo que es la semana 6 del ciclo ordinario 2019 2 virtual del curso de economía. Así que comenzaremos con los temas de la semana 6 y luego pasaremos a sus preguntas. Así que adelante. Bueno, es todo respecto a la teoría, así que pasamos rápidamente a las preguntas. Pregunta 1. El arroz es un producto de primera necesidad y uno de los más consumidos por las familias peruanas. No solo se consume arroz de producción nacional, sino también el importado. Esto último ha generado bastante molestia en los productores nacionales. Lo anterior se refiere al mercado de... Claro, estamos hablando de las familias peruanas. Y las familias peruanas se mueven en el mercado de lo que es como demandantes. Las familias demandan bienes y servicios. En este caso está hablando de un bien específico que es el arroz. Entonces estamos hablando del mercado de bienes. Claro, me dirán, pero las familias se mueven en el mercado de bienes y servicios. Claro, estoy de acuerdo. Son demandantes de bienes y servicios. Pero en este caso específico están hablando del arroz. Un bien tangible, un bien determinado. Por eso la respuesta es la... Bienes. Obviamente también las familias son demandantes de servicios, pero no hablan de ningún servicio en específico. No está hablando del insumo, porque el arroz no es un insumo en este caso. Porque dirían, no, pero las familias podrían comprar arroz para hacer un chau. Pero no lo dice la pregunta. Por eso nos enmarcamos en lo que dice la pregunta y está hablando de la familia. Y lo que generalmente las familias demandan en este caso específico es el arroz, que es un bien. Y no es capital porque, volveríamos al tema de que pueden usarlo para crear otra cosa, como un plato, pero no estamos hablando de las familias que están dentro de un mercado de restaurantes. No lo dice. Por eso la respuesta es la A. Dos. En el Perú, el 85% de las unidades de espacio tienen ventas anuales que no superan los 1.700 UIT, unidades impositivas tributarias. Las UIT, unidades impositivas tributarias. Estas reciben el apoyo del... para lograr ser más competitiva. Este apoyo se plasma en subsidios y reducción de impuestos. Entonces, tenemos A. Productoras, empresario. B. De consumo, gobierno. C. Productoras, gobierno. D. Consumo, comerciante. Entonces, creo que si hablamos de que reciben apoyo, comencemos... Hay diferentes formas de verlo. Puedes comenzar con la primera alternativa y con la segunda. Yo les recomiendo con un tip para que ustedes puedan resolver las preguntas. Cuando hay así dos partes de una sola pregunta, comiencen por lo más simple. Así, a ojo, podemos decir que es más fácil responder la segunda. Porque dice, estas, estamos hablando, estas empresas, reciben apoyo para lograrse más competitivas. ¿De quién recibiría apoyo? La pregunta dice que recibe apoyo de los empresarios. ¿O se puede deducir que es de los empresarios? No necesariamente. Yo no creo que estas empresas reciban apoyo de los empresarios. No lo dicen, no hay un mercado específico para esto. Comerciantes, respiren apoyo a los comerciantes. Tampoco. No hay ninguna información y no hay un grupo específico que reciba apoyo. Y peor, estamos hablando de subsidios y reducción de impuestos. ¿Quién da, quién apoya con subsidios y reducción de impuestos? Es el gobierno. Por eso, la solución está enmarcada en la respuesta COD, perdón, COB, donde la segunda es gobierno. Ah, si es gobierno, entonces, a ver, juguemos con las alternativas. Dice, el Perú, el 85% de las unidades de consumo, unidades de consumo, tienen ventas anuales. ¿Las unidades de consumo tienen ventas anuales? No. Entonces, estamos hablando de las unidades productoras. Tienen ventas anuales que no superan los 1.700 suites. Este reciben apoyo del gobierno para lograr ser más competitivas. Y un poco una información adicional que ya hemos visto en semanas anteriores. Estamos hablando por el tamaño de la empresa. Estas 1.700 estamos hablando de pequeñas. Las PYME, que son las unidades productoras, reciben, porque si no superan los 1.700 estamos hablando de una pequeña empresa, que es una PYME. Y las PYME reciben este apoyo de parte del gobierno para ser competitivas, a través de los subsidios o reducción de impuestos. Entonces, la alternativa correcta es la C. Pregunta 3. ¿La minería en el Perú sigue siendo la principal generadora de divisas por exportaciones? Sí, el Perú tiene como principal generador de divisas. ¿Nos dedicamos a qué? A la minería, a la exportación de minerales, eso lo sabemos. El principal destino de los productos son las fábricas chinas, porque China en los últimos años, como bien sabemos, y estamos conscientes de eso, se ha convertido en nuestro principal socio comercial, quien nos compra nuestros minerales y ha superado a Estados Unidos. Y dice que el mercado relacionado con estos productos es de A, factores, B, servicios, C, bienes y D, capital. Va en la misma dirección de la pregunta 1. Bueno, estos minerales, como es una materia prima, y esta materia prima, que son adquiridas por estas empresas chinas, ¿están en qué mercado? ¿En los servicios? ¿Conseguimos estos minerales en el mercado de servicios? ¿En el mercado de factores? ¿En el mercado de bienes? ¿De capitales? No, es el mercado de factores, porque la materia prima se consigue y está relacionada al mercado de los factores. En este caso, estamos hablando de materia prima, que está en el mercado de factores. Ahí es donde está relacionado este producto. No es servicio, porque no se está brindando un servicio, no es un bien, porque no es un bien como el arroz en ese caso, no es como un celular, no es un mercado de capitales, porque no se está brindando capitales, no está utilizando esto para crear otro bien. Ahora, dirían muchos ustedes, puede ser el mercado de capitales, pues esto servirá para crear otros bienes. Sí, pero no se está, no estamos hablando de que se va a crear otros bienes, sino estamos hablando de la venta de esto, y estas ventas de materia prima, estas fábricas chinas lo consiguen en el mercado de factores. Por eso, la respuesta es la A. Recuerden que estamos hablando de los factores productivos. 4. Durante las fiestas del fin de año, las familias acuden masivamente a los mercados. Las tiendas de ropa y regalos y alimentos se ven inundados de consumidores. En relación con lo mencionado, los flujos, espacio, se dan dentro de un mercado de espacio. Tenemos alternativas A. Reales y monetarios, bienes y servicios. B. Económicos y factores. C. Nominales, bienes y servicios. D. Tangibles factores. Entonces, creo que podemos rápidamente dar como respuesta, porque estamos hablando de lo que va a pasar a fin de año, con el aumento del consumo de las tiendas de ropa, alimentos, por fiestas navideñas. Entonces, lo que va a aumentar es el flujo real y monetario dentro de un mercado de bienes y servicios. Miren, yo estoy asumiendo que ya entienden la diferencia entre, está en la teoría y ya lo hemos explicado, entre lo que es el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. Los mercados de factores es donde consigan materia prima, trabajo, etc. Pero, la respuesta sería la por qué. Cierto, los flujos que se mueven acá son los reales y monetarios. ¿No? Reales y monetarios. Es decir, acá ambos flujos se mueven. Profesor, también podría ser flujos económicos, porque ahí está el real y monetario. No tanto así el nominal y tangible, porque habla de uno solo. Los dos flujos se mueven. Ok, podría también ser la B en la primera parte, pero en la segunda se da dentro del mercado de bienes y servicios, porque lo que está haciendo la gente es comprar productos, bienes y servicios, regalos, ropa. No factores. No es factores. Entonces, por eso la respuesta B no es. Entonces, la respuesta sería la A. Estamos hablando de que los flujos reales, que son los productos y los monetarios, el dinero, y se da dentro de este mercado donde se negocia bienes y servicios. 5. Los Juegos Panamericanos realizados en nuestro país el último julio tuvo mucho éxito a nivel deportivo y económico. Las grandes inversiones que realizó el gobierno tuvo su recompensa. Se le considera la competencia mejor organizada en los últimos tiempos. Con respecto a esto, señalar verdadero o falso según corresponda. Cierto, tuvimos una gran acogida y fuimos grandes aficiones de los Juegos Panamericanos. Cosa que estamos, una vez más, es algo real. La final de los Juegos, la final de la Copa América se va a realizar en el Perú, debido a los problemas que ha tenido Chile, pero ahora nosotros estamos recibiendo. Entonces, veamos si es real lo que nos expresa acá sobre los Juegos Panamericanos y las inversiones que se ha realizado el gobierno en base a esto. Nos dice, uno, debido a las competencias aumentaron solo los flujos monetarios. Muy bien. Entonces, debido a la competencia aumentaron los flujos monetarios. Debido a la competencia aumentaron los flujos monetarios. No, debido a la competencia no aumentaron, eso es falso. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no fueron a través de las competencias aumentaron los flujos? No, los flujos monetarios aumentaron al aumentar los flujos reales. Es decir, su contraparte de los flujos monetarios, ¿cuáles son los flujos reales? Los productos, por ejemplo. Aumentaron los restaurantes, los hoteles, los consumos de estos productos y o servicios. Entonces, no es porque con las competencias aumentaron, aumentaron los flujos monetarios. Las competencias podrían haber sido las mismas o menores o mayores, pero los flujos monetarios siempre responden a un aumento de su contraparte, que son los flujos reales. Si aumentan los flujos reales los productos y servicios, en este caso vino más afluencia de turistas o de gente que vino para las competencias, al haber más presencia de vuelos nacionales, vuelos que vinieron de otros países, transporte, comida, hoteles, aumentaron estos flujos monetarios. Entonces, la primera es falsa. Dos, la construcción de los auditorios dinamizó el mercado de los factores. Sí, porque esto sí es verdadero. Un poco que va de acuerdo a lo que se está diciendo. Bueno, al construir, al haber más construcción, aumentó el empleo, porque recuerden, si alguno recuerda, los centros de alto rendimiento de la Videna hicieron muchas obras, en la misma Videna que los que pudieron ver, y las obras que se hicieron para los Panamericanos generó puestos de trabajo, porque muchos consiguieron trabajo en la remodelación, en la construcción, en la reconstrucción y modificaciones. Entonces, esta construcción de los auditorios dinamizó el mercado de factores, el mercado de trabajo, eso es verdadero. Tres, el mercado de servicios no se vio afectado, pero sí el de bienes. Esto es falso. El mercado de servicios no se vio afectado, pero sí el de bienes, no. El aumento del turismo, que es servicio, y el consumo de refrescos y otras cosas en las competencias, porque, obviamente, al tener más turistas, no solamente es el consumo de restaurantes, de gaseosas, de productos, de nosotros, aumentó. Ambos aumentaron. El mercado de servicios se vio afectado en un aumento positivo y también el de bienes. Entonces, no es que uno sí y el otro no. Eso es falso. Aumentaron los... Cuatro. Aumentaron los flujos monetarios hacia el Estado. Eso es verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué se aumentaron? El Estado recaudó más dinero debido al cobro de impuestos. Los impuestos aeroportuarios, los impuestos a la hora de comprar productos, porque mucha gente vino y al consumir un servicio o comprar un bien específico, un producto de recuerdo, productos que se utilizaron en el momento, ¿no? Obviamente, cobró más impuestos y, por ende, esta es verdadera. Entonces, falso, verdadero, falso, verdadero. La respuesta es la B. Seis. La mayor parte de los venezolanos que llegan al país, por no tener sus documentos en regla, se dedican a actividades informales, principalmente al comercio ambulatorio. En dichos negocios hay periodos de altas ventas y periodos de bajas ventas. Por esta razón, el principal determinante de su consumo es la... Espacio. Además, prioriza la compra de alimentos y servicios básicos. Estos se consideran como gastos de espacio. Las alternativas A es renta absoluta discrecionales, B, recaudación mensual, C, ganancia absoluta fijos y D, permanente fijos. Entonces, un poco centrándonos. Los comerciantes desinformales no tienen un ingreso estable. Eso lo tienen, se sabe. Y peor, se toman en cuenta que no tienen una renta permanente. Que quiere decir, el periodo de actual y futuro tienen que trabajar su presupuesto con lo que tienen. Lo que entra ahorita puede ser más, menos, porque tiene, como dice, periodos de altas ventas y de bajas ventas. Entonces, hablamos de una renta permanente. En el año tienen que sumar todo y tienen que servir para pagar sus gastos. Entonces, hablamos de una renta permanente. Ya sabemos el concepto de renta permanente y el reto absoluta. Entonces, la primera opción es, cuando se habla de, por dicha razón, principalmente de determinar un consumo, es la renta permanente, porque no es la renta absoluta. No es ni ganancia, no es recaudación. Es entre la alternativa de renta absoluta y renta permanente. Pero no hablamos que la suma de una ganancia fija todos los meses y lo sumo y ya sé cuánto debo gastar en el año. No. El problema es que acá no es una renta fija. Sabemos que hay meses donde va a ganar un poco más y hay meses donde gana un poco menos. Pero con esa ganancia en el año me tiene que servir, aunque sea baja este mes y el otro mes salta, tiene que servirme para pagar mis gastos en el año. Entonces, estamos hablando de renta permanente. Ahora, como no hay otra alternativa de renta permanente, ya sabemos que hablamos de los gastos fijos. Porque dice, además priorizan la compra de alimentos y servicios básicos. Estos se consideran como gastos fijos. Esos gastos fijos son los productos que voy a hacer sí o sí, de todas maneras. Para alimentarme, para servicios básicos, son los gastos que voy a realizar de todas maneras mensualmente. Entonces, la alternativa correcta es la D. 7. En el Perú se está viviendo el fenómeno de emprendedurismo. Cada vez son más las apariciones de organizaciones dedicadas a la producción de bienes y servicios novedosos y que satisfacen nuevas necesidades. Estas se están concentrando en productos de tecnología y de servicios para venderlos y tratar de lograr un lucro. Nos estamos refiriendo a el emprendimiento. Estamos hablando de empresas. La palabra emprendimiento, como lo vamos a ver de repente en la última semana, habla de esos negocios nuevos que se está dando. En el Perú, por ejemplo, podemos decir, como una información adicional, es uno de los primeros países en emprendimiento femenino donde mujeres inician nuevos negocios de este tipo. Aparecen organizaciones que se dedican a producir bienes y servicios novedosos, muchos de ellos, y que satisfacen necesidades. Entonces, obviamente, no estamos hablando de mercados, no estamos hablando de las familias, porque las familias no necesariamente estamos hablando del emprendimiento. Puede ser emprendimiento familiar, pero lo que estamos hablando es que aparece, las familias no necesariamente crean bienes y servicios. Estamos hablando, tampoco menos de organismos estatales, estamos hablando de empresas que se dedican a producir bienes y servicios para satisfacer necesidades. Pero algunas familias pueden ser empresas. Sí, pero no estamos hablando de la aparición de familias. La aparición de una familia, si tenemos que decirlo, es la creación de padre y madre, una pareja que se unen y que forman una familia. Pero no estamos hablando de esa aparición, sino estamos refiriendo a la aparición de empresas que producen bienes y servicios que son novedosos. Profesor, ¿pero algunas familias pueden ser estas empresas? Sí, pero vuelvo a decir, no se refieren a las familias, sino se refieren a estas empresas. Que pueden ser familiares o no, pueden ser hasta un emprendimiento particular. Por eso la respuesta no es familia, sino empresas, la C. Ocho, constantemente recibimos llamadas telefónicas y mensajes de texto de personas que quieren vender algún producto financiero. Ya estamos cansados de eso, ¿no es cierto? Como tarjetas de crédito, seguro, su afilación a una AFP. Estas personas son muy insistentes debido a que por cada venta de dicho producto reciben un porcentaje de dinero obtenido. Dentro de las actividades de comercio, ambos agentes asumen la modalidad de A. Especuladores, B. Mayoristas, C. Informales, D. Comisionistas. Entonces, la respuesta creo que está obvio cuando usted dice que estas personas, estos vendedores, son insistentes, ¿no? A la hora de ofrecerte un producto o un servicio diferente, tarjeta de crédito, financiero, sobre todo los financieros, lo hacen porque van a recibir una comisión, reciben un porcentaje del dinero obtenido. Entonces, no es un especulador porque estos vendedores no especulan con, no hacen ninguna especulación, no compran barato para venderlo caro, no lo hacen, tampoco son mayoristas, no es que ellos venden en grandes cantidades, tampoco son informales, muchos de ellos son formales, pero sí son comisionistas porque te venden el producto y al venderte el producto reciben un porcentaje. A mayor venta, mayor será su porcentaje, por eso la insistencia. La respuesta es la D. 9. Espacio inicial. Es la unidad económica que origina el flujo monetario hacia, espacio, por la adquisición de insumos y fuerza laboral. Estas transacciones se dan en el mercado, espacio. Las alternativas son, A, la empresa, las familias, factores, B, el gobierno, las familias, servicios, C, la familia, el gobierno, los factores, D, la empresa, la familia, los bienes. A ver, como les dije, cuando hay más de estas alternativas así relacionadas, busquen las que de repente les es más fácil, no necesariamente tiene que ser comenzando en la inicial. Entonces, te habla de una unidad económica que origina el flujo monetario. Entonces, las unidades económicas puede ser la empresa o las familias como unidad económica. Empresas o familias. Entonces, porque dice que es la unidad que origina el flujo monetario. El gobierno no origina el flujo monetario. ¿Quién es el que entrega el flujo monetario hacia la adquisición de insumos y fuerza laboral? Por eso puede ser el gobierno. A, puede ser el gobierno. Podría ser. Pero también son las empresas quienes buscan o adquieren los insumos y fuerza laboral. Entonces, puede ser la A o la B. Podría ser el gobierno. No digo que no, pero es la empresa. Entonces, también podría ser la D. La familia no es la que adquieren insumos y fuerza laboral. Pero hay familias que son empresas. Entonces, la respuesta correcta es empresa. Hay familias que son empresas. Pero lo correcto es que si son familias que son empresas formales, estaríamos hablando de empresas. Por eso la alternativa C no es. Entonces, estamos claros que puede ser la empresa o el gobierno. En este caso, dice Asia, son las empresas o el gobierno, el flujo monetario hacia la adquisición de insumos y fuerza. ¿Quién da la fuerza laboral y quién dan algunos insumos? Son las familias. Ah, los tres son familias, profesor. Ah, ya. Entonces, hasta ahora pueden ser la A, la B o la D. Pero, ¿cuál es la que marca la diferencia? Esta transacción se da en el mercado D. En el mercado no es de bienes y servicios. Porque ahí sería, hablaríamos de los bienes y servicios como la compra de un producto. Entonces, automáticamente, si no es la de bienes y servicios, se descarta la B y la D y es la A. Porque estas transacciones se dan en el mercado de factores. Porque las empresas, comunidad económica, entregan dinero hacia las familias para que ellos les den los insumos y la fuerza laboral. Y esto se da en el mercado de factores. Porque en el mercado de factores está la fuerza laboral y los insumos. Por eso es la A. Bueno, eso es todo respecto a las preguntas de esta semana número 6 de este ciclo ordinario 2019-2 virtual del curso de economía. Así que los espero la siguiente semana para sus consultas. Y cualquier duda que tengan, por favor, pueden hacerlo a través de Facebook. Y estoy atento a responderles. Y solamente una recomendación, chicos. Recuerden, como de repente ya lo había escrito, pero es mejor que lo vean por el video. No supongan nada en las preguntas. Si tienen alguna duda, díganmelo. Yo resuelvo las preguntas, un poco trato de explicar. Pero si tienen dudas muy específicas, obviamente no puedo yo responderlas conectándome mentalmente con ustedes. Sino a través de sus preguntas. Ustedes hacen las preguntas y yo les respondo de acuerdo a esas dudas. Así que los espero.